¿Cómo puedo amar a mi alrededor? Si yo no me amo primero Es importante invertir tiempo en mí Tiempo en mí Es fácil olvidar el amor propio Cuando estás pensando en el bien de otros No tiene nada malo pero un vez en cuando Mente a ti primero Somos como plantas bellas Necesitamos agua para florecer La vida es una bendición y hay que vivirla con alegría No hay necesidad para cambiar tu apariencia Tampoco para compararte con los demás Tal como tú eres Eres tan especial Tan especial Todos tenemos un gran futuro Miles de razones para seguir Entiendo que la vida puede ser difícil Pero no te rindas Somos como plantas bellas Necesitamos agua para florecer La vida es una bendición y hay que vivirla con alegría Somos como plantas bellas Somos como plantas bellas Necesitamos agua para florecer La vida es una bendición y hay que vivirla con alegría La vida es una bendición y hay que vivirla con alegría Con alegría